Bravo 25, reporto de nuevo mi querzeta, este 14 Romeo Charlie 055 barato Hotel Bravo 25 Ruben Quesel. Ok, ok compañero, 14 Romeo Charlie 055, vale que si compañero. Eh, yo tengo cursando pero te muero progresivo eh, ok, eh, eh, ok, eh, progresivo que te muero a ti compañero, eh, 14 Romeo Charlie 055, vale que si, comenta tu nombre. Si, ok, este 14 Romeo Charlie 055, 55 este mi unidad, mi nombre personal este Mike, codifico como Mike India Charlie Kilo Echo, Mike este mi nombre, negativo progresivo este al 100% por el log, al 100% por el log Ruben Quesel. Ok, 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 no te conoces tu nombre, creo que dice, Maya, Maya, o bien te llaman, no lo sé, vamos a ver a cuándo tu nombre. Bueno, si tú estás tirando, tú estás tirando, tú estás tirando, tú estás tirando el concurso, verdad, pues yo te necesito decirle un segundo para ti para que, para que te suman los puntos ahí, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo no te necesito decirle un segundo para ti, pues te necesito decirle un segundo para ti, pues te necesito, compañero, compañero, compañero Maya, adelante. Gracias. Si, pues será el 100% Ruben, ok, al 100%, el reporte del nuevo es el 100% para mi log, perdón, hablo solamente un poco español, hablo solamente un poco español, ok. So, 34, Radio Charlie 092, barato Hotel Bravo 25, Ruben, de este 14, Romeo Charlie 055, barato Hotel Bravo 25, mi nombre personal es Mike, codifico del nuevo como Mike India Charlie Kilo Echo. Mike, este mi nombre, reporto por aquí 59, 59, reporto por aquí Ruben, QSL. Ok, 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 Mike, que yo por acá te comento que no estoy participando en el concurso, eh, no, no estoy yo concursando, pero bueno, yo, 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 si tú no la, yo te pago a ti por decirlo para que tú, como yo te pago a decirle la remunerciales, puedo participar, ¿no?, pues participo ahí en tu VCO y te mando por el segundo para ti, así para que vayas tomando puntos por ahí, ok, Mike. Un saludo, amigo Mike, por acá tu señal es 59, muy bien escuchado, y muchas gracias por hablar español, eh, habla muy bien español, ok, amigo Mike, pues nada, que tenga mucha suerte, por ahí no tengo que ver a mi amigo que se llama Saúl, por acá me lo pongo en el canal, está activando el amigo Saúl, ok, el cuarto es el canal 20 de los altos y el canal 15, pues si tú lo escuchas el amigo Saúl, pues él se está activando, yo no, yo por acá no estoy, y como te dices, no estoy en el concurso, ok, no estoy participando, pero te padecimos aquí con un pobrecito cuando lo tengo por ahí, ok, para ti, pues, este compañero Mike, muchas gracias a ti, un saludo y con él para ti, tu compañero familiar, que pase un buen fin de semana por ahí, ok, Mike. Sí, ok, Rubén, no problemas, perdone, ok, escucharte al 100%, ok, no problemas, Rubén, no participas del concurso Hotel Bravo 25 de la agrupación Radio Charlie, no problemas, escucharte al 100%, reporto, para ti, mi condición de trabajo es de uno Yaitsu Fox Tango 950, repito, transceiver es de Yaitsu Fox Tango 950, micrófono es de Yaitsu Mike Delta 100, antena es de Skyper Antena, horizontal Skyper Antena, y el Potentas es de 100 Whisky, este es mi condición de trabajo, y para mi QTH es de 80 kilómetros norte de París Capital, 8, 0 kilómetros norte de París Capital, para mi QTH, y el Departamento 60. Ok, Rubén, muchas gracias por el contacto, mi amigo, y esperando escucharte tu estación de nuevo en la frecuencia, por el momento, Buena suerte y buenas de aquí, 7351, y saludos cordiales para ti, tu componente familiar, 34, Radio Charlie 092, Rubén, 14, Romeo Charlie 055, Mike del Norte de la Francia, hasta pronto, y muchas gracias Rubén QSL. Es una línea 5 de 100 Whisky, y el transporte que me encuentro en la isla de Gran Canaria, Las Palmas, mi hermano, Mike, eh, la parte de Romeo Charlie 055, ahí el amigo Mike por la Francia, un saludo, mi cordial, ok, allá está, buen día, chao, compañero Mike, hasta pronto, chao. Hasta pronto Rubén, muchas gracias, 7351, saludos cordiales, chao. Vale, hasta pronto, chao, 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 hasta pronto. Vamos a ver, vacación de Nueva Canaria, adelante, vacación de Nueva Canaria, su escama de 34, dimisión, adelante, King Gamber.